Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de JMA En este video les estoy enseñando donde pueden encontrar el número de licencia de sus productos Autodex Básicamente los productos, y eso para que lo tengas también muy en cuenta Que se descargaron directamente desde tu computadora Entonces, si estás interesado en aprender cómo se hace Acompáñanos en el siguiente video Bueno, antes de mostrarles cómo se hace, quería explicarles de que se los voy a enseñar De una forma mucho más rápida, transparente también a la vez Porque este procedimiento es 100% legal Y además de eso, no se frustren A consejo, porque muchas personas me han escrito para eso No se frustren si no encuentran su número de licencia Es algo que suele pasar Eso suele tardar un tiempo en reflejarse cuando lo descargas por primera vez Pero, si en caso de tal pasan y pasan los días y no encuentras tu número de licencia He grabado videos donde enseño o te explico qué puedes hacer cuando no te aparecen Entonces, te invito a que los veas A vernos un poquito acerca de eso También te invito a que te suscribas al canal En caso de tal no te has suscrito Y espero que disfrutes el video Lo primero que voy a hacer es dirigirme a la aplicación de escritorio Autodex Que es sobre el tema que hablamos en el video pasado Si estás interesado en saber de qué se trata Te lo dejo en línea en la descripción Es un video muy, pero muy interesante Entonces, voy a presionar doble clic Y me va a aparecer esta ventana que ustedes ven acá Si me dirigimos a la parte de acá a mis productos y herramientas Voy a encontrar una ventana nueva Les voy a explicar algo Porque hay que ser muy claro en esto Estos dos programas que ustedes ven acá Revit y AutoCAD Son programas que ya tengo instalados en el computador Y si se enfocan bastante O sea, miren las versiones Revit 2020 Lo pueden encontrar acá AutoCAD 2020 Lo pueden encontrar acá En comparación de estos dos programas Bueno, estos tres programas que yo había instalado Hace rato, pero en otro computador No me aparece el número de licencia Lo tengo que instalar en este computador Para que me aparezca el número de licencia Entonces, aquí pueden encontrar El número de licencia de los productos Y es Y es Y miren Algo muy interesante Y chévere a la vez Es que te da la oportunidad De tener dos números de licencia En un video que yo grabé Acerca de cómo se activa la licencia de Revit y AutoCAD Que por cierto Autodesk me los quitó No sé por qué Nada más te aparece una licencia por producto Aquí te aparecen dos Entonces, ustedes copian esto En la ventana Donde ustedes colocan el número de serie Y automáticamente se va a activar el producto de Autodesk Lo puedo encontrar yo O sea, yo En Revit 2020 Y AutoCAD 2020 Que son los que tengo ya en el computador Entonces Eso es para que tengan muy en claro Ese era el tema que también les quería tocar En este momento Y bueno, ya con esto concluyo Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Realmente es algo que Me apoyaría Y me motivaría bastante A seguir haciendo videos Espero que esto también les haya servido Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!